Una como ella no hay, ella es una en un millón Frase dicha por varios pero ninguno te conoció Alguien tan hermosa, preciosa, rozando la perfección Hasta las estrellas del cielo se opacan por ti, amor Cada vez que yo miro tus ojos, no puedo evitar suspirar Las facciones de todo tu rostro eclipsan el mal Yo me enamoré y no puedo estar sin ti Te has vuelto vital en mi vida, en mi existir Tu efecto en mí, no lo puedo describir Necesito, necesito amor Me pierdo en tu imagen y en tu ternura tan singular Aceleras mi pulso, sonrojas mi cara y me gustas más La calidez de tu voz distorsiona mi espacio, mi realidad No hay otra persona en el mundo con la que yo quiero estar Cada vez que yo miro tus ojos, no puedo evitar suspirar Las facciones de todo tu rostro eclipsan el mal Yo me enamoré y no puedo estar sin ti Te has vuelto vital en mi vida, en mi existir Tu efecto en mí, no lo puedo describir Necesito, necesito amor La razón de mi sonrisa boba, esa voz que me hipnotiza Eres quien mi corazón se roba, quien mi mundo paraliza Tú me llevas de la tierra al cielo, esto es solo la premisa Estar por siempre a tu lado, quiero o deseo y Yo me enamoré y no puedo estar sin ti Te has vuelto vital en mi vida, en mi existir Tu efecto en mí, no lo puedo describir Necesito, necesito amor